¿Cómo se puede hacer un estudio de la historia de la historia de la historia? ¿Cómo se puede hacer un estudio de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia? ¿Cómo se puede hacer un estudio de la historia 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 de la historia? ¿Cómo se puede hacer un estudio de la historia de la historia de la historia? ¿Cómo se puede hacer un estudio de la historia? ¿Cómo se puede hacer un estudio de la historia de la historia de la historia de la historia? ¿Cómo se puede hacer un estudio de la historia de la historia de la historia de la historia? ¿Cómo se puede hacer un estudio de la historia 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 de la historia? manera, en estos caminos que Dios nos está mostrando en esta época. ¿Cómo llegaste? Bueno, realmente quien llega primero a la obra, a estudiar la obra, es mi madre y un padre. Tenía yo aproximadamente unos 16 años cuando ellos ya eran asiduos estudiosos de la obra de Petrobras. Luego cuando yo entré a la universidad, un tema controversial, tenía que ver con la teoría creacionista y la teoría evolucionista, que en apariencia o en externo son contradictorios. Y yo recuerdo que yo le comenté eso a mi mamá y me dijo, bueno, ¿por qué no vas a la escuela, hablas con el señor Ramón Álvarez y te pides que te dé orientación desde el punto de vista de la obra de Ubaldi con respecto a ese tema? ¿Estudiabas qué carrera? Ingeniería Lística, yo me era de ingeniero Lística. Pero eran las primeras materias que son las introductorias de la universidad. Estudio y comprensión del hombre, se llamaba esa materia. Yo me dirigí pues a hablar con el señor Álvarez y él generosamente me ofreció un libro que se llama El Sistema. Yo leí El Sistema y no solamente aclaré la duda que tenía respecto a la teoría creacionista y la teoría evolucionista, que al final Ubaldi lo que hace es que las complementa. Dice, las ambas son válidas y simplemente son dos momentos de la sustancia en lo eterno. digamos así. Dos momentos de la sustancia en lo eterno. En lo eterno. Porque realmente, como explicamos precisamente en el evento que tú referiste, se han dado, digamos así, en el transformismo en la sustancia de Dios, dos movimientos, un movimiento de descenso y un movimiento de ascenso. Nosotros en esta época estamos viviendo el movimiento ascensional que tiene que ver con la evolución. La evolución que se refleja en lo que la ciencia ha descubierto. Pero que nosotros y Ubaldi, que nosotros entendemos así, que vamos allá de la forma biológica o de la forma orgánica, lo que tiene que ver ahora en esta fase es que estamos en una evolución espiritual. Y del lado de la creación es porque realmente Ubaldi demuestra en la obra que la creación inicial fue, fuimos creados como espíritu, una creación material, espiritual. Y simplemente hubo un descenso involutivo de ese momento de la sustancia en el momento de la creación. Y este simplemente es el ascenso para retornar otra vez a la sustancia original o al mundo espiritual. Es decir, Ubaldi afirma en su obra que estamos en un momento de ascenso y que la evolución se opera ahora en el campo espiritual. ¿Habla de tiempos? Es difícil realmente hablar de tiempo. Son procesos de larga maduración. La ciencia, si lo vemos desde el origen de lo que conocemos de este universo, la ciencia habla de 15.000 millones de años hacia atrás. Cuando ellos hablan del famoso Big Bang y la generación de la materia como se conoce, pero es muy difícil, digamos, puntualizar o determinar un tiempo para eso. Lo que no podemos negar es, lo que nosotros no podemos negar es que hay un progreso. Si nosotros miramos hacia atrás y vemos el mundo de 2.000, 3.000 años muy distinto a este, no solamente del punto de vista tecnológico, sino también del punto de vista humano. Somos menos bárbaros que antes. Eso indica que realmente hay un progreso. Ahora, menos bárbaros que antes. Yo creo que seguimos de alguna manera. Pero solo seguimos siendo. Seguimos siendo a veces que uno se pregunta qué es lo que nos está pasando como seres humanos. Bueno, volviendo al tema de Pietro Ubaldi, él en su libro deja muchísimos mensajes y filosofías de vida. Es un camino que uno puede recurrir. Pero si tuvieras que sintetizarlo, si pudieras en pocas palabras para aquellas personas que no tienen el libro, que no lo conocen o que no tienen internet o que... En fin, ¿cómo explicarías y dirías que te tocó esto en tu vida? ¿Qué modificó? ¿Qué modifica al ser humano? ¿O qué intentas tú, como experiencia propia? Porque esto no tiene fórmulas, por supuesto. ¿Cuál sería el motivo, la meta, el fin de este camino que es una filosofía de vida? Pues es una excelente pregunta. Porque cuando nosotros profundizamos en la obra de Ubaldi y entendemos la obra de Ubaldi, uno de los conceptos fundamentales es que Dios es el Creador y a su vez la creación. ¿Qué significa eso? Eso es el Ubaldi de Domina Moní. Significa que todos somos parte de Dios. Y que no son solo palabras, sino que todos somos parte de Dios. Entonces, la gran síntesis muestra el camino desde el mundo material, desde el átomo hasta el ángulo. Y en ese camino estamos nosotros. En todo ese recorrido definitivamente estamos nosotros. Por eso es que yo acotaba que, fíjense, en el mundo subatómico existen leyes. Desde el punto de vista de las galaxias existen leyes, leyes de gravitación, y definitivamente en el campo moral existen leyes. Es decir, desde el átomo al ángel, la ley es una en todos los campos. Y toma diversas formas, pero sigue siendo única. Pero esa ley también nos compete a nosotros como seres humanos. ¿Qué te quiero decir con eso? Que definitivamente, definitivamente, cuando se lee la obra y se entiende la obra, nosotros tomamos conciencia de una frase muy bonita que dice Ubaldi, en la gran síntesis que dice, somos ciudadanos de este gran universo. Y también, así como todo se está transformando, nosotros también. Entonces, este tipo de... el fenómeno de la evolución es un fenómeno muy antiguo. Se ha dado, en la humanidad se han dado procesos geológicos. La tierra no es lo que es ahorita. Era un lugar inestable, no había agua, pero no había oxígeno. La tierra se transformó. Surgieron las especies animales, evolucionaron, apareció el hombre. Un cambio constante. Han habido hitos importantes en la historia de la humanidad. Y hoy en día, hoy en día, podemos comparar estos tiempos como un gran cambio que se avecina y que también será, en un futuro lo verán como un hito en la humanidad, que es el surgimiento de una nueva civilización, que tiene que ver con la evolución espiritual, con el pase de nosotros a una fase espiritual. y todo, si tú te pones a ver alrededor, todo el mundo lo presiente. Hay un cambio. Hay cambio en todas las áreas... Freddy, ¿cómo juega en este cambio, según, por supuesto, porque estamos hablando de Pietro Ubaldi, las religiones? ¿Por qué esta fusión que estamos percibiendo los seres humanos en este momento, por lo menos los que estamos intentando un camino evolutivo, es de fusionar de una creencia, por supuesto, muy fuerte hacia algo superior que es Dios, pero de no tantas cosas sectarias como las religiones? ¿Qué es lo que habla él de eso? Ubaldi, el labor de ese tema es un libro que se llama Fragmentos de pensamiento y pasión, en un capítulo que se llama La evolución de la religión. Y él comienza algo así como conocí la religión católica, estudié la religión católica, quedé maravillado de todos sus preceptos, pero quedé desilusionado cuando conocí a los católicos. Conocí la religión budí, quedé maravillado con todos sus preceptos, pero quedé decepcionado cuando conocí. ¿Qué quiere decir Ubaldi? Que el hombre siempre hace lío. Y él habla entonces de que la verdadera religión realmente tiene que ver con el hombre. Él incluso, Ubaldi, en su obra, en muchas partes de su obra, él habla de simplemente en un futuro existirán justos e injustos, honestos o deshonestos. Y que la verdadera religión es esa religión de sustancia que tiene que ver realmente con lo que nosotros somos. Ahora, todas las religiones tienen que ver con la revelación. O sea, nosotros nos vamos acercando a Dios por aproximación. Y en este mundo, que es un mundo relativo, digamos que la verdad está fraccionada. ¿Verdad? Está fraccionada. Y cada quien va, muchas personas en distintos momentos y en distintas épocas y en distintos lugares, van percibiendo esa verdad de distintas formas. En otras palabras, la religión tiene, todas las religiones tienen su función. Porque al final, si tú te pones a estudiar la mayor religión, siempre busca un ser superior a Dios y de alguna manera el mejoramiento del hombre y la cercancia a ese Dios. Pero realmente tenemos que entender que el cambio no tiene que ser en la forma, en los ritos, sino tiene que ser algo interno. Y que esa es, sería, la religión del futuro debe ser esa. Solamente lo que el hombre es internamente. De ese punto de vista se romperían todas las barreras y todas las diferencias que existen entre la religión. Bueno, me voy a meter un poquito ya finalizando la nota porque tenemos a otro entrevistado dentro del grupo que vino de Venezuela y tengo mucho interés también de charlar con él. Quiero preguntarte, y esto tiene que ver con algo más personal y más de esta época, un concepto tuyo personal, ¿no? Venezuela es un país, yo no lo conozco personalmente, no estuve, pero por lo que conozco, por los diarios, por los comentarios, lo que la gente de Venezuela trae. Es un país de mucho contraste. En este contraste espiritual, como el nuestro, ojo que nosotros también estamos en la misma categoría en este momento, en este contraste de espiritualidad con tanta energía densa, la llamaría yo, ¿cómo se manejan ustedes desde la institución en Venezuela? Venezuela es un país muy particular. Es un país que definitivamente está abierto a toda la cultura, a toda la filosofía, a todas las religiones. Venezuela es un país, pues, que está en un proceso de cambio, como tú lo comentaste, al igual que en Argentina, pues, un proceso de cambio en lo económico, en lo social. Y nosotros vemos que todo eso es un reflejo del cambio espiritual. Pero desde el punto de vista de la devolución de la obra, por acotar un punto, un tema, quizás uno de los conceptos que a veces es más difícil digerir en nuestro país es el concepto que tiene que ver con la inmortalidad del espíritu y con la reencarnación también. Ajá. La reencarnación. Donde, por ejemplo, en otros países como Brasil... Es más fácil. Es mucho más fácil. Incluso yo me atrevería a decir que en Argentina, porque antes de nosotros venir a Argentina, yo me tomé la... Me ocupé de revisar un poco que escuelas... Y aquí hay muchísimas escuelas espirituales y escuelas que creen, pues, en todo ese tipo de... Pero bueno, en general, en Venezuela, yo pienso que, como todos los pueblos latinoamericanos, son pueblos que están preparados para recibir esta idea. Fíjate que no es por casualidad que Pietro Ubaldi, inspirado por su voz, haya decidido morar, vivir a Brasil, cuñar su obra y terminar de Brasil. Y de hecho, en el año 66, él hizo una entrega simbólica de la obra a los pueblos de Latinoamérica. Porque, en las mismas palabras de Ubaldi, y como lo entendemos en la obra, es en estas tierras que surgirá la nueva civilización. La nueva civilización. Fíjate, Argentina fue el primer... El primer país que publicó la Gran Síntesis en el año 1937. Y yo lo decía ayer en el evento que nosotros estamos aquí por Argentina. Porque la Gran Síntesis que llevé a Venezuela la enviaron de Argentina. Y nosotros ahora es como venir a devolverle otra vez el testigo. Y es un proceso, pues, bastante interesante. Y muchas gracias, porque ayer en el evento entregaron gratuitamente el libro y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, yo digo que Venezuela, como la mayoría de los pueblos latinoamericanos, son pueblos... que hemos pasado por muchas luchas y todavía, como tú dices, estamos todavía en un proceso de mejora, de desarrollo, pero creo que espiritualmente estamos listos. Creo que espiritualmente, a diferencia de los de, por ejemplo, el continente europeo, que ya está como más consolidado, sus esquemas conceptuales, es más difícil penetrar, a diferencia de los pueblos latinoamericanos, están como más abiertos, son más vírgenes, digamos así, a este tipo de... a esta nueva idea, pues, que Pietro Baldi detalla en su obra. Freddy, te agradezco, por supuesto, el contacto, el habernos elegido. Y pensaba, ¿no? Que maravilla, tantos seres que trascendieron después de su muerte, que nosotros los conocimos a través de los libros, eligieron y dijeron que el faro del mundo, está en Argentina. Y yo le agregaría un poquito más, ¿no? El faro del mundo está en Argentina, está en Sudamérica. Tenemos un crisol de razas maravillosos y un don de gente, que no somos conscientes todavía, los que vivimos en esta tierra, porque no valoramos lo que tenemos, y es mucho. Tenemos tierra, tenemos tierra, tenemos agua, tenemos sabiduría. Y corazón. Y corazón, sobre todas las cosas. Muchas gracias. 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 Gracias.